¿Para quién soy yo? Es una pregunta que verdaderamente tendría que estar presente en todos nosotros. Una pregunta que debería estar siempre en el día a día, en nuestro quehacer. Cada cosa que hacemos, cada cosa por la que luchamos, la podemos siempre poner para un quién. Bien, aunque la mayoría de las veces no lo pensemos, siempre podemos caer en la tentación de hacerlo por nosotros mismos. Pero en fin, para nosotros mismos ahí está la felicidad, ahí se podría encontrar la felicidad, hacer las cosas porque uno quiere. Y por otra parte, para que nos lo reconozcan. ¿A quién tenemos que fijar nuestra mirada? ¿A dónde tenemos que poner nuestro corazón? En mi caso, que soy profesor de religión, el estar siempre con estos chicos, doy clase desde el primero de la ESO hasta el segundo de bachillerato. Así que la edad, pues tengo bastante abanico de edades que doy clase. Y cada chico y cada aula es un mundo, es una realidad en el cual hay que estar siempre pendiente de que, en fin, ¿por qué estoy yo aquí? Porque al fin de mes voy a cobrar, porque a ver si doy una clase que los chicos me aplaudan y que digan lo buen profe que soy. Estoy aquí, o por lo que lo hago, es porque sé de quién soy. Porque de alguna manera me intento parecer aquel que nos ha dado la clase magistral, que ha sido Jesucristo, que se ha dado en sacrificio por nosotros, que se ha despojado de todo lo que es Él para servir, para dar su vida, y que ahí verdaderamente nos ha mostrado su gran poder, que es el amor. De tal manera que si estamos hablando del amor, deberíamos preguntarnos a quién tengo que dar mi corazón. Aquel que da sentido al amor que yo tengo. Aquel que me hace engrandecer más mi corazón. Y a Él es por lo que me levanto cada día, por Él es por lo que amo cada día, y eso es con lo que me quiero mantener. Yo quiero ser de Él, yo quiero ser de Jesús, yo quiero ser de Cristo, yo quiero ser del Dios verdadero. Yo quiero ser del Dios verdadero, yo quiero ser del Dios verdadero.